Parece que voy equivocado, el carril bici va por el otro lado. Ahora en el siguiente cruce a ver si puedo pillarlas. Pues este peatonal pedazo que me he encontrado, que chulo. Bueno, es una presa, pero está dentro de un parque nacional y hay un edificio allí que quiero visitar. A ver si llego, porque marca el camino como peatonal, espero poder ir a la bici, si no, está lejos. Con hilo musicalito, vaya paseo. Bueno, el paseo es agradable. porque vosotros no podéis pero huele a flores todo el camino, además tienen música, ya lo habéis oído antes el hilo musical a lo largo de toda la orilla es un camino peatonal para pasear pero son kilómetros el que lo haga andando echa la mañana bien seguimos a lo largo de todo a lo largo de todo diseño curioso aquí en una cafetería arriba no había subido son tres pavillos por ver luego ya lo que tome esa parte lo dejaré para cuando vuelva ya está, 3階 y se me ocurrió ya está, 3階 y se me ocurrió eso